Con Granal Garavilla se llevó a cabo el desfile de Carnaval San Juan Totolac 2018. Carros alegóricos, alumnos de diferentes escuelas, bailarinas, huehues, desfilaron por las avenidas de Tlauicoles, Chicoténcatl, Bugambilias y Carretera Federal Tlaxcala San Martín Texmelucan. El presidente municipal, Giovanni Pérez Briones, destacó la importancia de mantener viva esta tradición. Nosotros como ayuntamiento siempre tenemos a bien el poder de dar seguimiento, el seguir motivando a la ciudadanía que siga con esta cultura tan bonita que nos caracteriza como tlaxcaltecas, como mexicanos. Los participantes contagiaron con su alegría a los asistentes, quienes disfrutaron el paso de los contingentes. Este es solo el inicio del Carnaval en Totolac, ya que los asistentes podrán disfrutar de varias actividades de las diferentes camadas. Vamos siguiendo con las actividades que venimos planeando para gozo de la ciudadanía de Totolac y de todos los visitantes que vienen de los diferentes municipios del Estado y también visitantes del Estado de México, de Puebla, que se dan cita para vivir estas tradiciones que a nosotros nos vayan, nos enriquecen culturalmente. El Carnaval de Totolac se realizará del 9 al 18 de febrero. Ven, te esperamos. Informó el IPSE Comunicaciones. Gracias.